Vamos a hacer este otro ejemplo y lo que hay que determinar es el ángulo agudo de rotación alfa y las ecuaciones de transformación que hacen al coeficiente x' y' 0. Así que entonces, obviamente voy a reescribir la ecuación que sería x² más 2xy menos y² menos 4 por 2, la raíz cuadrada de 2x más 4 igual a 0. Quiere decir que esta ecuación general de segundo grado es de la forma ax² más bxy más cy² más bx más f igual a 0. Donde nosotros observamos que como a es diferente de c, pues sí, porque a ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Y c cuánto vale? 1. Menos 1. Entonces lo voy a apuntar, a ver, a para nosotros vale 1, es el coeficiente de x cuadrada, ¿verdad? Luego, b para nosotros vale 2 unidades y c para nosotros vale menos 1, es el coeficiente de y cuadrada. ¿Ah? Aquí está. ¿Alguna duda hasta aquí muchachos? No. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Luego entonces, nosotros sabemos que la tangente de 2 veces alfa es igual a b sobre a menos c. Entonces, b para nosotros vale 2 unidades sobre a, que a vale para nosotros 1 menos c, pero c vale menos 1. Así que entonces, tenemos que la tangente de 2 alfa es igual a 2 sobre 1 más 1. Pues esto es igual a 2 sobre 2, que es 1 sobre 1, que finalmente es 1. ¿Alguna duda hasta aquí muchachos? No. Ok. Luego entonces, pues ya sabemos, ¿verdad? Hacemos nosotros nuestro triángulo rectángulo en el plano cartesiano, y aquí forma un ángulo de 90 grados, aquí es 2 veces alfa, ajá. Entonces, obviamente aquí es 1, aquí es 1, y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Entonces, en base a este triángulo podemos decir que el ángulo del coseno de 2 veces alfa es igual al cateto adyacente, que es 1, que está sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí muchachos? No. Luego entonces, lo que vamos a hacer nosotros, pues ya sabemos, por identidades trigonométricas, sabemos que el seno de alfa es igual a 1 menos el coseno de 2 veces alfa sobre 2, y todo esto es raíz cuadrada. Y por otro lado, sabemos que el coseno de alfa es 1 más el coseno de 2 veces alfa sobre 2, raíz cuadrada. Así que entonces, nosotros tendríamos que, pues hay que sustituir nada más, ¿verdad? Sería 1 menos el coseno de 2 veces alfa, pues es 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿no? Aquí ponemos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y todo esto, raíz cuadrada. ¿Alguna duda hasta aquí muchachos? No. Que esto lo podemos simplificar como un medio que multiplica 1 menos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 2, y todo esto raíz cuadrada. ¿Sí? Sí, porque si yo multiplico este 1 medio por este 1, pues me va a dar 1 medio. Y si yo multiplico este por este, pues me va a dar este. ¿Sí se entiende? Ok. Luego, en la parte del coseno de alfa, pues nosotros tendríamos que sería 1 más coseno de 2 veces alfa, pues es 1 sobre la raíz cuadrada de 2, sobre 2, raíz cuadrada de esto. Y luego entonces, otra vez, obtenemos factor común, que es un medio que multiplica 1 más 1 sobre la raíz cuadrada de 2, y todo esto raíz cuadrada. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda se cuenta, todos? Ok. Yo creo que entonces podríamos ya encontrar a partir de aquí el ángulo alfa, ¿verdad? La rotación alfa va a ser igual a el ángulo cuyo seno es, pues todo eso, ¿verdad? Sería 1 medio que multiplica 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de todo esto. O bien, váyanlo calculando, por favor, muchachos. Igual a el ángulo cuyo coseno es 1 medio de 1 más 1 sobre la raíz cuadrada de 2, y todo esto raíz cuadrada. Así que el ángulo alfa de rotación, ¿cuánto da? 22.5 ¿A todo el mundo le dio lo que le dio a Mauri? 22.5 ¿Lo tienes en el display de la calculadora? A ver, tómalo, por favor. ¿Los demás ya lo hicieron, muchachos? ¿Muchachos? ¿Ya lo hicieron o no? ¿Muchachos? ¿Los calculadoras? ¿Ya saben hacerlo o no? Sí. ¿Muchachos? A ver, para los que no sepan hacerlo, porque observan que no lo saben hacer, ¿qué es lo que tendrían que hacer primero? Fíjate bien. Pues primero, pues es hacer 1 sobre raíz de 2. Si van a hacer con respecto al seno, ángulo cuyo seno, se hace 1 sobre raíz de 2, y te da con signo menos, ¿no? Lo que te dé, le sumas 1. Lo que te dé, lo divides entre 2, y lo que te dé, obtienes su raíz cuadrada. Lo que te dé de eso, ya sabes hacer shift, o inverso, o segunda función, seno. Le pones igual y te da el número que calcularon sus compañeros, en este caso a Mauri, ¿no? ¿Qué es cuánto, Mauri? 22.5 de grados. ¿Sí se entiende para todo el mundo, Muchachos? Este sería el ángulo alfa de rotación, ya lo calculamos. ¿Qué nos falta por calcular, Muchachos? ¿Eh? El ángulo del coseno. Me va a dar lo mismo, si calculo el ángulo del coseno, me va a dar lo mismo, 22.5 de grados, ¿no? ¿Qué más me falta hacer? Encontrar X y Y. Encontrar las ecuaciones de transformación. ¿Se entendió? Ok, entonces tendríamos nosotros, X es igual a X' por el coseno de alfa, menos Y' por el seno de alfa. Y luego, de aquí, nosotros tendríamos Y es igual a X' por el seno de alfa, más Y' por el coseno de alfa. ¿Alguna duda hasta aquí, Muchachos? No. Ok. Y luego entonces, pues simplemente sustituir, ¿verdad? Sería X es igual a X' por el coseno de alfa, pero el coseno de alfa, pues es toda esta parte. Ajá. Así que entonces tendríamos nosotros un medio que multiplica 1 más 1 sobre la raíz de 2. Ajá. Todo esto raíz cuadrada, menos Y' por el seno de alfa, pero el seno de alfa es lo de aquí arriba, ¿verdad? Que sería un medio que multiplica 1 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2, y todo esto raíz cuadrada. Ajá. O bien los podemos dejar, bien podríamos dejarla así, o bien podemos dejarla como un medio que multiplica 1 más 1 sobre la raíz de 2. Ajá. Raíz cuadrada, y esto que multiplica X' menos, pongo el coeficiente, un medio que multiplica 1 menos 1 sobre la raíz de 2. Ajá. Todo esto raíz cuadrada por Y'. Esta sería la ecuación de transformación para X. ¿Se entendió muchachos? Sí. Lo mismo sería para Y. Ajá. Y de una vez ya lo voy a reacomodar, para ya no hacerlo de aquí arriba, ya lo voy a hacer así de una vez. Entonces para Y sería seno de alfa, voy a escribir primero el seno de alfa, que sería un medio que multiplica a 1 menos 1 sobre la raíz de 2. Todo esto raíz cuadrada, que multiplica a X'. Aquí está. Ajá. Más el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es un medio que multiplica a 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2. Todo esto raíz cuadrada por Y'. Y esta sería la otra ecuación de transformación. Y ya calculamos lo pedido. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí muchachos que tengan? No. 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 Gracias.